¿Las tienes puestas ya? Sí, venga, vamos Muy buenas tardes chicos, ¿qué tal? Yo soy Gandia10 y aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy estoy con Moncho, que vamos a hacer un buscar y descartar Tú cállate Moncho, que tengo que decir lo que vamos a hacer Un buscar y descartar, supongo que sabréis lo que es, ¿no? Es la primera vez que hacemos esto, Moncho y yo Y bueno, yo estoy aquí en el canal de Gandia10, o sea mi canal Y me voy a jugar a RoyceFooty, lo estáis viendo ahí A AubameyangFooty y a KonopliancaFooty En el canal de Moncho, se los ha jugado Moncho Y yo me he jugado a varios Toads Tenéis que ir al canal de Moncho, que lo tenéis en primera línea de la descripción Y ver quién ha descartado a quién y qué es lo que ha pasado, ¿no Moncho? Ok, perfecto Tú, ¿quién crees que ha ganado en tu canal? O sea, yo no lo sé, yo no me acuerdo ya Yo nunca pierdo, a veces lo hago, pero nunca pierdo Ah bueno, pues ya sabéis Y por cierto, en mi canal, o sea, en este vídeo Moncho descarta, ah bueno, si descarta Da la opción de descartar los Toads Y un comodín, que es Aguirreche, si no me equivoco, ¿no? Si le doy a Aguirreche, tendré que subir una foto a mi Instagram Bastante lamentable, con la camiseta de la real sociedad Así que bueno, espero no darle a ese Aguirreche Y que no me dé a estos tres footies tan maravillosos Que la verdad que son preciosos Así que bueno, sin más, vamos allá A colocar los jugadores, Moncho Vamos allá, a ver Ya está, venga, dale Ahora empiezo yo Empiezo tú Perfecto Vas a descartar al extremo izquierdo El extremo derecho Izquierdo Vale, extremo izquierdo, no pasa nada Basulto, me sabe mal porque eres mexicano Pero bueno, basulto, hasta luego basulto Me vas a descartar, te lo juro Y aquí está el mediocentro ofensivo Ojo el gallo Mediocentro ofensivo Vale, descarte a Venef Venga No, Venef no A ver, cambiate Sé que es tu canal Pero te voy a joder el vídeo ¡Portero! Eh, ¿cómo? ¡Portero! ¿Puedes cambiar, Moncho? No, portero En tu vídeo no has cambiado aquí, deberías de cambiar De verdad, o sea, portero Quedan muchos, dale a otro Descartalo ¡Portero! ¡Vamos! Conop... Conoplianga Sí Conoplianga ¿En serio? No No Adiós, Conoplianga ¿Sí o no? Descartalo Sí, sí Vale, vale Mediocentro, derecho Izquierdo Me he cagado ¿En serio? Jajajajajajaja Que no, un bronce arrabich A ver ¡Qué gilipollas que eres! ¡Handía, la terada izquierdo! No Sí No ¿Sí? No Tu que este corre mucho, cabrón ¿Por qué? No No Sí No, agua, agua, agua Este corre mucho, tío agua como sea un bronce con ritmo agua joder este de pequeño jugaba de delantero centro lo que va a sacar es portero un bronce me vas a descartar el lateral derecho y dejate de tonterías dimensionó bocorny no sé cuál es te dicho el delantero puedes cambiar no quiero cambiar tío pero en el día delantero venga espabila marco royce enserio jurado promete prometido enserio en el día vamos te puedes puedes disfrutar de ver este vídeo medio centro derecho y listo de asco de tío de verdad no me has tocado ni uno de ni aguirre derecho a ver enserio la raíz si me queda sólo comina está en el extremo derecho y evans hasta luego evans central izquierdo todo lo tuyo a ver rauzenberger venga pero me cago en la cona tío central derecho gandia aguamillan por favor no 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 se como se dice falco lander te quedan seis y cuatro me quedan cinco me quedan cinco extremo izquierdo es que si yo ya tenía que ser es que aquí tengo que ver que lo también sane de verdad de verdad descartado bueno algo salgo algo salgo me quedan los tres medio centros el lateral derecho y el central izquierdo mt o mt o mt o adiós edward yo vale ex delantero no no delantero centro no que se salió el che extremo derecho mt derecho a la pobrecito este es moreno es muy bueno venga todo es moreno que nos vuela venga descartado vale repite otra vez por favor los que quedan portero lateral izquierdo portero al portero no te oigo por pero por ahí de hecho no con la no 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 con el punto que no con alonso ya estoy en día que era con alonso gilipollas hostia por meterno los cabezados para ti o a la historia de 21 adiós venga vale estamos ahora empate no y cuando se quedan me queda lateral derecho el central izquierdo del medio centro izquierdo al derecho puedes cambiar no lateral derecho no en serio mucho y si no es que no lo es es que no es agua es que no es agua descartado yo he cambiado tú no tienes que cambiar es la norma tío pues venga lmc te he dado joder te he dado adiós prichoda tío que asco dar ese era lmc ese era lmc si es el lateral es que es lateral fijo tiene estrés y dos son malos menos malo empiezo por arriba el delantero el lateral izquierdo y el central dime pero cuales son los jugadores que quedan aguirreche y más rubén castro vale rubén castro es el puto delantero centro aguirreche aguirreche ale 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 gandia gandia jajaja que pringao eres aguirreche ale 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 eres un pringao eh lateral derecho y central izquierdo lateral es que es el lateral el izquierdo derecho si no hay más venga si tengo el central izquierdo descarta el lateral vale le descarto el central izquierdo ok lateral a ver son tus últimas dos opciones o sea seguro que eres el lateral a mi me da igual lateral los dos son morenos eh lateral venga descartalo atado por culo por favor tío es que es aguameñán tío ¿en serio? no jajaja no es a ver si quieres que sea puedes cambiar sabes o sea lateral venga descartalo ya ostia ostia el central vale el central andia lateral pero bueno lo voy a descartar al menos con un poquito de suave no? con las gafas de molar es agua es agua hijo de puta es agua es agua si o no? a ver si quieres que sea agua tienes que cambiar al central izquierdo cambio al central este si este si adios munsi jajaja 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 que asco de tío que asco de tío que asco de tío vale solo me queda uno a ver gandía escúchame madre mía tienes dos si fallas si fallas descarto agua si si exacto si lo aciertas te salvas agua descarta castro dime posiciones es que no se por donde empezar jajajaja izquierda y derecha ya esta pero que es que no es que la y derecha esperate eh te lo voy a descartar erica mi sobrina erica dime izquierda o derecha izquierda izquierda moncho moncho ¿estás seguro? ¿estás seguro? ¿estás seguro? ¿estás seguro? no empecemos con el estar seguro no lo empecemos gandía ¿estás seguro? izquierda por favor gandía puedes cambiar es el último puedes descarta la uva es que seguro que está en el derecho tío es que ahora no se si me sale cruz es que ahora no se izquierda se me salen carcara derecha más salió cara pero quiero la izquierda la izquierda y es tonto este tío derecha pues no izquierda a ver la izquierda o derecha pero para la derecha izquierda para esta forma ganó hostia izquierda o derecha izquierda pues está se agrandía es el último por favor decide bien quien sabe izquierda yo no voy a poder volver a agua izquierda puede salvar los cambian y es a la punta izquierda ya de los cojones y ahora en cambio no te voy a decir de todo el izquierdo te parto el pecho felicidad de la niña hijo de puta que asco das el grado encima dice si suele cada cambio derecha cara pero tiene que irla pero he dicho erika me lo he dicho mi sobrina o sea no pero tú has dicho si sale cara cambia derecha cara quiere izquierda pues nada chavales hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado tenéis en primera línea de la descripción el vídeo de ida en el canal de mocha así que no dudéis en pasar o suscribiros a su canal y dejad vuestro like porque la verdad que se lo merece que ha descartado ahí toda la traya y las dos fotos tenemos que subir los dos y vais a tener también en la descripción los dos los dos links a las fotos en instagram que bueno yo tendré que estar con la real sociedad y mucho tenga que estar con el valencia no está en photoshop pero bueno buen día encantado de haberte descartado a raíz encantado de haberte descartado a todos mucho a todos así que nada más hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado dejar vuestro like suscribiros si no lo estáis nos vemos en el próximo vídeo adiós hola